Al móvil nos está llamando Marricielo nuevamente en las calles. Lo tenemos al señor Marcelo Pablo junto a Cristian en nuestra querida y bella ciudad. Marcelo, te estamos viendo. Y usted recién lo escuchaba que hablaba de buenas noticias. Bueno, una de las buenas noticias también es este documental, en el que habíamos estado presente, en el que habíamos dialogado con los estudiantes, me estoy refiriendo entre libros y tambos. Esta obra, este documental que refleja el trabajo, la educación también, de estos jóvenes y además la vida de campo. Y con quien estamos, con su autor, con Luciano Smut, porque la buena noticia es que ahora, después de esta demanda y lo que ha significado presentarla en la Biblioteca Popular, Cultura y Progreso, la gente lo quería ver completo, en casa, tranquilo. Bueno, y se estará estrenando esta noche, Luciano. Gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día. Gracias a ustedes porque siempre estuvieron difundiendo este proyecto que realizamos con los alumnos. Y sí, bien, como decías vos, esta noche a las 20, está programado en el canal de YouTube, ya se va a poder ver el documental. Mucha gente que no pudo participar en la biblioteca la semana pasada, bueno, nos estuvo preguntando dónde lo podían ver y demás, así que decidimos subirlo al canal de YouTube, donde lo pueden compartir, o sea, van pasando el enlace y seguramente también lo pueden ver aquellos que deseen conocer un poco de qué se trata este documental que, como bien decías vos, Marcelo, refleja la vida de los estudiantes rurales, ¿no? ¿Cómo ingresamos? ¿Ponemos el título del documental? ¿De qué manera? Sí, exactamente, ponen Entre Libros y Tambo, ahí ya directamente les va a aparecer el enlace del documental, está en el canal de YouTube Espejo Producciones, pero simplemente buscando en YouTube con el título correspondiente lo van a poder encontrar de una forma muy sencilla porque es lo primero que va a estar apareciendo dentro de las opciones. Así que los invitamos a todos para que aquellos que no pudieron participar en la biblioteca o no lo pudieron ver, que bueno, que lo vean, que la verdad que es un trabajo que refleja, como decíamos anteriormente, la vida en la ruralidad, no solamente de los estudiantes, sino también de los docentes, los testimonios de las familias, bueno, refleja un poco la voluntad, el sacrificio, el esfuerzo que día a día hacen estos chicos, no solamente para cursar sus estudios, sino también para colaborar con todas las actividades que realiza la familia en el campo, ¿no? ¿Cuál fue la repercusión post-documental? Estuvimos presentes, hemos delegado con los chicos que nos habían comentado su experiencia. ¿Se esperaban esta recepción también por parte del público? La verdad que no, uno cuando tiene estas actividades no sabe con qué se va a encontrar y la verdad que nosotros terminamos muy contentos, los chicos felices, realmente fue una satisfacción para todos los profes ver que ellos estaban súper contentos, orgullosos de contar sus historias, que eso es un poco también el objetivo de este documental, reflejar las historias de ellos, pero también mostrar nuestra cultura, nuestra desincrasia, parte de nuestro motor productivo, cómo es el tambo y demás, y la verdad que muy contentos, quedamos muy contentos todos, hubo muy buena repercusión, inclusive hubo consultas de medios de otra provincia y demás, que la verdad que nos dan mucha satisfacción saber que el documental trascendió, que más allá del colegio, como pensábamos en un primer momento, compartirlo para toda la comunidad, la verdad que fue muy gratificante para nosotros, recibimos también, bueno, felicitaciones de parte del Ministerio de Educación, la verdad que fue muy lindo lo que vivimos en la presentación. Y lo que hablabas de trascender y la importancia también, lo que significan las redes, dentro de la provincia de Córdoba te han llamado medios de comunicación, a nivel nacional también. Es importantísimo eso. Sí, exactamente, bueno, nos llamaron de medios de Mendoza, de Córdoba, la verdad que uno, siempre agradecido con los medios de nuestra zona, porque son los que nos permiten dar a conocer lo que va sucediendo, y bueno, de ahí va trascendiendo también, ¿no? Se van abriendo otros caminos, que la verdad que nos pone muy contentos, que como lo decíamos al principio, y lo decíamos en la presentación del documental, es mostrar parte de lo que somos también, ¿no? No solamente ese reflejo de lo que hacen los chicos, sino también mostrar nuestra zona, cómo somos, cómo nos movemos, cómo es ir al colegio, cómo es trabajar, cuáles son las responsabilidades de las familias, bueno, en este caso más particularmente la del tambo, pero bueno, creo que también nos refleja un poco como comunidad, ¿no? ¿Qué duración tiene el documental? El documental tiene 37 minutos, básicamente son entrevistas, testimonios y recorridos, tanto dentro del colegio como en distintos campos que nos permitieron compartir su experiencia, así que bueno, los invitamos a todos para que lo compartan y lo disfruten, porque la verdad que para nosotros fue una gran alegría, no solamente contar esta historia, sino como decía anteriormente, ver la alegría de los chicos, la alegría de los chicos reflejada en ese día de presentación, la verdad que a todos los profes nos dejó muy contentos. Y teniendo en cuenta la repercusión, ¿puede haber una segunda parte? Sí, seguramente, sí, nosotros lo pensamos como parte de una narración que, por supuesto, como lo dijimos en esa presentación, es una pequeña muestra de todo lo grande que es este universo y la verdad que hay cosas que todavía se pueden seguir mostrando y bueno, está la intención también de seguir construyendo esta narrativa. Gracias, Luciano. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Luciano Smuth, chicos, el autor, Entre Libros y Tambo, repetimos esta noche, a partir de las 20 horas se podrá ver a través del canal de YouTube, ¿sí? La repercusión que ha tenido, además la experiencia en la que pudimos, ¿no? También transmitir al momento de estar presentes cuando fue la emisión en la Biblioteca Popular Cultura y Progreso, así que bueno, seguramente, y ojalá que pueda haber una segunda parte, darle una continuidad. Y yo me quedo siempre con la palabra, tanto que usó Luciano como los chicos, ¿no? El sacrificio de estos jóvenes estudiantes. Bien, la verdad que está bueno, es interesante poder ver, si no puede esta noche, en YouTube después lo va a encontrar, en algún momento la verdad que está bueno. Me genera una cierta curiosidad poder verlo y seguramente después de verlo hace un análisis, más allá de que uno conoce, porque en algún momento fue al colegio con alguien que trabajó o que del campo llegó a la ciudad y más o menos contaba un poco su realidad y su situación, pero está bueno, la verdad que es interesante. Y está bueno que también lo pueda tratar en un documental, como lo hizo Luciano, llevarlo a que la gente lo pueda vivir también. Exactamente, exactamente. Y además, bueno, esta palabra que teníamos a través de los estudiantes y esta experiencia que nos contaban, tal vez de forma tímida, pero totalmente sueltos en el documental, que eso también da cuenta de las ganas de contar y del sacrificio y del esfuerzo que implica estudiar y la vida en el campo también, sin duda, sin duda, exactamente. Así es, Marcelo. Así que esta noche, esta noche a las 20 horas. Bien. No tengo plata, así que da la vuelta, pues no tengo plata, no tengo más nada. Da la vuelta, seguí. Ah, 26. Abrazo grande, Marcelo. Un saludo a Ange, que debo al niño mal educado. Abrazo grande. No. No hay plata. Abrazo grande. Chao.